Andrés Hurtado Chibolín y Raúl Francia, no hubo ni existe ningún tipo de pago de favores. Ninguno. Absolutamente ninguno. En algún momento fue llamado por Andrés Hurtado para que, de alguna manera, girara un cheque o recibiera algún monto de dinero. A mí se me sindicó como que yo estaba recibiendo favores políticos. A mi mamá casi le da un infarto. A las empresas a las que yo les daba servicio, todas me dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás. Todas me han dado el espal. Todas me han dado el espal. Un invitado que va a romper su silencio dentro de esta coyuntura de lo que se está conociendo en el caso de Andrés Hurtado Chibolín. Y uno de los personajes muy cercanos dentro del programa, porque todos cuando veíamos los avos, el programa tenía varias figuras. Y una de las importantes figuras que acompañaba siempre Andrés es Raúl Francia. A ver, vamos al campo político. Raúl, tú eres un comunicador de muchos años. Cuando Andrés Hurtado Chibolín invitaba a los personajes políticos todos los fines de semana, le reventaba cohetes a Martín Vizcarra, invitaba a otros, a candidatos, por lo menos no te llamó en un momento la atención de los llamados publicerries, estas notas que se elaboraban con tu voz, porque tú dices que te daban la pauta, las redacciones y tú lo locutabas. Por un momento no te causó mucha curiosidad, no le preguntaste, Andrés, oye, ¿esto qué es? ¿Estamos realmente siendo parte como una especie de relacionistas públicos de los políticos que iban? ¿Te llamó la atención eso? Bueno, me llamó la atención de que, por ejemplo, el presidente de la República en ese momento hubiera el programa, porque estábamos en una época de pandemia y nos veía todo el mundo, pero los invitados que iban los definía él con la producción. Yo no tenía absolutamente nada que ver en el tema. ¿Tú era básicamente locutor, coanimador? Mi función era ser coanimador, ser el locutor del programa, ser realizador audiovisual, principalmente internacional y algunas veces en los casos sociales grandes que se hacían aquí en el país, y nada más. Yo no tenía mayor injerencia en el tema. Es más, mi vida personal no compartía la vida personal del... Yo quiero mucho a Andresa y yo le agradezco mucho porque por 10 años él me ha dado a mí una fuente de ingreso para mantener a mi familia. Pero de ahí a que yo salga a una cena de negocios, a cerrar algo, a poner una empresa a mi nombre, a que yo tenga tal bien o tal cosa puesta a mi nombre que es de procedencia ilícita, no. Raúl Francia, ¿actualmente tú lo sigues considerando Andrés Hurtado Chibolín tu amigo? Mira, yo lo considero mucho. Independientemente de lo que la justicia se determine de comprobar, si él ha caído en delitos o él ha caído en faltas a la ley, eso es un tema que se encargará la justicia de decidirlo. Pero en lo personal, lo que a mí me demostró durante todos estos 10 años hacen de que yo pueda sentir un cariño y una estima hacia él. Ojo, yo no avalo lo que él haya hecho o lo que presuntamente haya realizado. No lo avalo, no lo comparto. Yo hablo del ser humano. ¿Qué es lo que más cuestionarías de Andrés Hurtado? Que básicamente hoy están saliendo muchísimos temas que desconocíamos. Delitos, ¿no? Delitos que se están investigando, vínculos con personas que nosotros no teníamos absolutamente la más mínima idea de que se mantenían. Raúl Francia, como locutor, como coanimador del programa, ¿en algún momento fue llamado por Andrés Hurtado para que, de alguna manera, girara un cheque o recibiera algún monto de dinero? Jamás. 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 Yo, todo lo que he realizado ha sido básicamente dentro del marco de la legalidad. Yo no he recibido ningún pago, yo no he girado ninguna orden de servicio ficticia en alguna municipalidad. Todo lo que yo me he ganado lo he hecho con mi esfuerzo y con mérito propio, en base a mi experiencia. ¿Tú tienes cómo probar que entre Andrés Hurtado Chibolín y Raúl Francia no hubo ni existe ningún tipo de pago de favores? Ninguno. Absolutamente ninguno. Todo lo que yo me he ganado en mi vida ha sido en base a mi esfuerzo, en base a mi capacidad, a mi calidad y a mi profesionalismo. Yo soy comunicador con muchísimos años de experiencia. Yo, antes de llegar al sector público, ya había trabajado por años en la gestión privada, en temas de comunicación. He dirigido proyectos radiales, a ti te consta. He manejado a más de 100 personas que las he formado como locutores. ¿Eso por qué lo hago? ¿Porque alguien me lo regala? No, en base a mi conocimiento. Y muchísimo antes de que siquiera yo entrara a trabajar al programa de Andrés Hurtado. Raúl, te pregunto, tú me comentaste hace un instante que te llamó mucho la atención, por ejemplo, que ingresara repentinamente la llamada del entonces ex presidente Pedro Castillo al programa de Andrés Hurtado, ¿no? En vivo, ¿no? Salía. ¿Por qué te llamó la atención? Porque definitivamente, si tú dices, un presidente de la República, con sus múltiples ocupaciones, mira nuestro programa, es porque somos un programa importante, o porque no tiene nada que hacer, o porque definitivamente está al pendiente de lo que se hace, o sea, en medios de comunicación. O sea, un presidente de la República con tanto problema en el país que tenga tiempo de ver un programa de cuatro horas de duración, un día sábado, donde se supone que tiene que estar también coordinando y accionando. Evidentemente ya estaba pauteado y coordinado. Mira, eso seguramente ha venido pauteado, pero yo en absoluto conozco a quién pauteó, a quién dijo o cómo fue el nexo. Yo simplemente me enteré al momento que la llamada salió al aire, como se enteraron muchas personas. ¿Y qué pensaste cuando viste que realmente, digamos, este acto bastante hasta criminal, irrespetuoso, de mostrar estos cheques de cuatro mil millones de soles para engañar a las familias de estos niños enfermos con cáncer que se dio en Palacio de Gobierno? ¿Qué pensaste tú? Que es un manejo irresponsable, porque hasta para tú mostrar una cantidad de dinero tienes que tener la debida forma, ¿no? O sea, tú muestras un dummy con un cheque, cuatro mil y tantos millones de soles, el común de la gente, ¿qué piensa? Le están dando esa plata para que él reparta como quien reparte figuritas en la calle. Y no es así. ¿Pero tú te indignaste? Yo me, o sea, a mí me molestó el hecho de que se mostrara una cantidad que yo, con la experiencia de trabajar en entidades del Estado, sé que para que un sol salga del tesoro público, tiene que pasar por una serie de procesos que demoran y que demandan. Un hospital no se construye en dos meses o en dos semanas. Raúl, pero tú eres o fuiste en ese momento una persona de confianza en el resultado. ¿En privado le dijiste algo? No, no. Yo no le dije nada porque cuando se dio ese tema y esa visita a Palacio de Gobierno, fuimos todos como el equipo de producción. Y es más, yo fui como realizador. Yo estaba con una cámara grabando. Yo no estaba ni siquiera al costado de él ni nada por el estilo. Yo estuve en Palacio de Gobierno. Pero, bueno, en ese momento, digamos, no te llamó la atención. O sea, esto es improbable o algo extraño está pasando acá. ¿O en ese momento no te pareció por lo menos suspicaz? No, no me pareció porque si ya el presidente de la República había llamado al programa a decirle que nos esperaba en Palacio de Gobierno y la siguiente citación fue, oye, tal día, tal hora ahí para entrar a Palacio de Gobierno, yo no le veía nada raro porque si es un tema público que el presidente llama, o sea, en línea abierta y le dice los espero y luego estamos todos ahí, no hay nada de malo, ¿no? O sea, no fue una reunión secreta, no fue una reunión que se entró a las dos de la mañana o tres de la mañana o en un momento en el cual no había gente. Eso fue un tema público y entró un montón de gente a Palacio, como también entre yo. Raúl Francia, ¿tú estás dispuesto de darse el caso de citarte la fiscalía para, digamos, conocer como testigo lo que ocurría dentro del programa, asistir a contar lo que ocurría? Pero sí, por supuesto. De colaborar con la fiscalía. Claro, es que, o sea, yo de principio no sé por qué estoy metido en este tema. Yo no sé por qué estoy metido porque yo no tengo ni he tenido injerencia de definir qué invitados iban al programa. Yo cumplía con mi trabajo. Grabar las locuciones de los invitados que se iban a dar, grabar los comerciales de los auspiciadores que iban a estar adentro del programa, yo no tengo nada que ver en el tema. Yo no tengo desbalance patrimonial, yo no tengo artículos de lujo, yo no manejo Rolex. O sea, mi reloj es un reloj común y corriente. Ese es un Apple Watch. Ya. Es un Apple Watch que va con el teléfono. A 200 dólares. Y que lo usa todo el mundo. Ya. Entonces, o sea... Bueno, no todos pueden tener un teléfono. Claro, pero, o sea... Pero quien trabaja, ¿no? Claro, quien trabaja y quien se gana. Y se gana la vida honradamente. Claro. Entonces, aquí lo que viene es esto. A través de un reel de TikTok, a mí se me sindicó como que yo estaba recibiendo favores políticos. Se salió irresponsablemente a decir que yo había recibido favores políticos, tráfico de influencias, sin siquiera tener la prueba. Entonces, ¿qué trae a todo eso? Daño psicológico a mis hijos. Mis hijos en el colegio reciben bullying. Porque le dicen, tu papá es mafioso. Número uno. Dos. A mi mamá casi le da un infarto. Mi mamá es una persona de 83 años. Que al ver a su hijo en una pizarra como que fuese un delincuente, le causa ese daño. A mi esposa. ¿Quién rezarse ese daño? A las empresas a las que yo les daba servicio. Todas me dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí no más. Todos están dando la espalda. Todas me han dado la espalda. Todas me han dado la espalda. ¿Quién rezarse ese daño? Por una ligereza de haberse llevado, de comenzar la investigación, por un reel de TikTok que ya salieron a desmentir y a decir que es falso. ¿Cuánto tiempo trabajaste tú con Andrés en su programa? Diez años. Exactamente diez años. ¿Cuál era tu función específica ahí en el programa? Mi función era coanimador del programa y también realizador audiovisual. Yo tengo equipos audiovisuales y yo me dedico a darle servicio a múltiples personas que requieren mis servicios. O sea, inmobiliarias, institucionales, empresas particulares que requieren de mis servicios. Y siempre ha sido bajo mi calidad profesional. ¿Tú, Raúl Francia, decidía o eras parte de quienes decidían en la producción qué invitados iban al programa de Andrés Hurtado? Absolutamente no. Yo llegaba al programa y yo leía la pauta y me enteraba de quienes iban al programa. Yo no he tenido injerencia. ¿En ese momento te enterabas? Claro. ¿No había una comunicación previa de producción? Mira, yo... Raúl, por si acaso, este fin de semana va y tal, ¿ese la pauta? No, lo que pasa es que yo grababa las locuciones de las semblanzas que me las enviaban a mí. Yo las grababa desde mi casa. Las notas, ¿no? Las cápsulas para que la gente entienda. Las notas, las semblanzas que eran, digamos, las biografías, los homenajes. De los personajes. De los personajes. Yo los grababa desde mi casa. Y los he grabado siempre desde mi casa, desde mi home studio. Y los enviaba. Entonces, yo sabía a quiénes iban a ir porque a mí me mandaban la pauta de decir, mira, este es persona a quien va a ir, Juan Pérez, se le va a grabar una semblanza, grábala. Yo la grababa y lo iba. Hay que ponerle voz a este comercial. ¿Tú lo redactabas? ¿Te lo enviaban todo listo para que lo locuten? No, me lo enviaban listo para que yo lo locuten. A mí me lo enviaban por correo y yo por correo también lo devolvía. Pero en las reuniones de producción para decir, va fulano, va sultano o va mengano, yo nunca he tenido injerencia porque yo no era parte de los que decidían qué invitados iban al programa. Ya. Tú, a ver, tus viajes. ¿Por qué viajabas tanto con Andrés Hurtado Chibolín como parte del programa? ¿Has viajado a Europa? ¿Por qué tanta, digamos, presencia de Raúl Francia en los viajes de Andrés Hurtado? ¿Hubo un trato en ese sentido o fue como parte de tu trabajo como realizador audiovisual? Es como parte de mi trabajo de realizador audiovisual. Las entrevistas que se han grabado en el extranjero, que hemos traído entrevistas, han sido hechas con mis equipos. Porque yo tengo equipos y mucha gente lo sabe. Yo tengo cámaras de televisión, tengo drones, soy piloto de drones. Tú tienes un productor audiovisual. Yo tengo una productora audiovisual en la cual yo le doy, digamos, el servicio a él. O sea, digamos, un servicio, por llamarlo de alguna manera, como tengo los equipos y como hay la posibilidad del viaje, viajas con todo pagado, te dan viáticos y traes notas para el programa como parte de las funciones que yo realizaba. O sea, dentro del programa tú eras una especie de proveedor de producción de Andrés Hurtado. No proveedor en el tema de que, o sea, yo simplemente lo que hago es entregar el material. Se va a entrevistar a un personaje, por ejemplo, Verónica Castro, Laura Bosso, Marcelo Tinelli, Luisa Víncula, Daniela Darcourt. Para esos personajes tú viajaste con Andrés. Exacto, para eso yo he viajado. Y yo he traído las imágenes y eso es lo que se ha puesto al aire. ¿Recibías un pago adicional o era como parte de tu trabajo, digamos, un bolo aparte? Bueno, los viáticos que te dan por cada viaje, ¿no? Los viáticos, o sea, vas con todo pagado en el sentido de que te pagan el pasaje aéreo, te pagan la alimentación, la estadía y unos viáticos para que puedas movilizarte. ¿Tú sabías de la procedencia de los pasajes para las actividades de Andrés Hurtado? No, a mí simplemente me decían, ahí es total viaje. ¿Tienes tiempo? ¿Puedes viajar? Sí, puedo viajar, ok. Y a mí se me entregaba el boarding pass. Yo no sabía qué agencia es la que quien lo había comprado o cómo lo habían comprado o de dónde provenía, porque no era mi función saber de dónde venía el pasaje. A mí simplemente me decían, acá está el pasaje, el boarding pass, tal día, tal hora. Yo preparaba todo. Es más, al momento de salir, yo siempre iba a las aduanas a hacer una lista, un permiso temporal de salida de mis equipos, de mis equipos para sacarlos del país y cuando yo regresaba, descargaba esa lista. Entonces, ahí está la prueba de que yo era el dueño de mis equipos. ¿Tú has viajado con Andrés Hurtado a Grecia? No, yo he viajado con él a Turquía, porque a Turquía se viajó para dar, digamos, una nota turística, para promover todo lo que había en Turquía y de esa manera poder, a través del programa, generar que la gente vaya a conocer Turquía. Ya. A ver, te voy a comentar un poco, porque parte de la investigación dice, la relación entre, a ver, Andrés Hurtado y Raúl Francia, hace años, no solamente era como animador sabatino, también en realidad tenía muchos trabajos en diversas instituciones estatales también, además de municipalidades, ¿no? Esa inusual, ¿tienes una inusual fortuna, Raúl Francia, desde que trabajas en municipalidades o desde que trabajas, digamos, creció tu fortuna desde que trabajaste con Andrés Hurtado? No, absolutamente no. Es más... ¿Tienes cómo probarlo? Por supuesto. Yo trabajo, yo comencé a trabajar en el sector público en el 2012, en la municipalidad del Callao. Se dejó a entrever también que Juan Sotomayor, el exalcalde del Callao, iba al programa como contraprestación al favor que a mí me había hecho. Y eso es falso. Yo dejé de trabajar en la municipalidad del Callao en el mes de octubre del 2014. ¿Por qué? Porque ya en septiembre había comenzado el programa de televisión y para dedicarme plenamente al programa, yo renuncio a la municipalidad para no generar el cruce de horarios. Entonces, dejan a entrever de que Juan Sotomayor iba al programa. ¡Qué casualidad! Cuando yo trabajaba ahí, yo no trabajé. O sea, en la época en la que Juan Sotomayor iba al programa. Ahí viene una de las primeras mentiras. Yo me dedico hace más de 12 años al sector público. Yo no tengo desbalance patrimonial, yo no tengo departamentos, yo no tengo cuentas millonarias, yo me gano la vida como se dan a tu lujo. No tengo vehículos de lujo. ¿De alta gama? Nada. Yo tengo una foto en mi perfil de WhatsApp que es un McLaren. Y ese McLaren lo vi parado en la calle, me senté y me tomé la foto. Ahora van a pensar que ese McLaren yo me lo he comprado con plata. Por favor, o sea, yo tengo mis carros, ni siquiera han sido de alta gama, han sido carros chinos. Ya. Carros chinos. Que me lo he comprado, incluso financiados. Y eso está claramente visible. Entonces, ¿cómo explicar? Para que la gente entienda, y seguramente la prensa va a insistir en que tú remarques, ¿cómo explica Raúl Francia el trabajo, la fortuna, en otras instituciones del Estado, como algunos ministerios, que incluso han mencionado también que has trabajado en alguno de ellos, en el área de comunicaciones, sin, digamos, justificar tu perfil profesional? Bueno, no son ministerios, es un ministerio. ¿Cuál? El ministerio de trabajo. Ya, de trabajo. De trabajo. Y ni siquiera es eso, sino es el programa Jóvenes Productivos, donde yo ingresé. Se habla de que yo, o sea, amasé miles. O sea, lógico, si yo subo tu tiempo de trabajo aquí, tú también vas a ganar miles, porque obviamente van sumando los meses. Y aquí justamente, por ejemplo, yo tengo una de las órdenes de servicio que aquí les he traído para que tú las veas. Mira, es una orden de servicio por dos meses, 7.000 soles, que descontando los impuestos... 6.440. En dos meses. Eso te da a un poco menos de 3.000 soles mensuales. Ya, Programa Nacional de Empleo Juvenil, Jóvenes Productivos, ¿no? Francia, Velázquez, Carlos Raúl, y 7.000 soles, en efecto, y bueno, con todo descuento, 6.400. Por dos meses, ¿ah? Ya. Por dos meses. Eran órdenes de servicio por dos meses. Ya, correcto. Entonces, ahí está. ¿Dónde está el enriquecimiento ilícito o dónde está el favorecimiento? Quiero preguntarte, ¿qué es lo que más te está indignando, que has escuchado, que se está hablando de ti y de cuál quieres aclarar? Bueno, a mí lo que me indigna es verme en una pizarra, ver mi foto en una pizarra, como que yo fuese un delincuente, arriba de personas que están siendo investigadas por tráfico de influencias, por lavado de activos, por tráfico ilegal de oro, y por una serie de cosas de las cuales yo no tengo absolutamente nada que ver. Seamos claros, ¿te refieres al programa de Beto Ortiz? Exactamente, porque de ahí es que comienza todo. Mi imagen se ha manchado a raíz de una investigación que hizo uno de sus reporteros basada en un reel de TikTok, en un chisme que es falso y que además la persona involucrada también ya salió. Las dos personas involucradas han salido a decir que no es cierto y a pedir pruebas. Cuando te refieres a un reel que fue un pantallazo, un comentario en TikTok, o sea, ¿esa fue la investigación a eso te refieres? Salió en TikTok un reel en el cual decía que así le pagaba a Ulises Villegas los favores a Chibolín, dándole trabajo a Raúl Francia, que yo comencé trabajando en Comas el 2015. Es cierto, yo comencé el 2015, pero yo comencé el 2015 cuando fui convocado por el alcalde Miguel Saldaña y él ha salido en un video a decir que él fue el que me llamó, que él fue el que me convocó, que él fue el que me designó. El reel decía que Ulises me había llevado a trabajar a mí el año 2015 y eso es falso. A ver, si tenemos este pantallazo que nos has compartido tú, por favor, para ponerlo como apoyo, o primero a toda pantalla, por favor, Gretita, gracias. Bueno, este fue, digamos, aquí empezó supuestamente en el cual a ti te habrían involucrado con este trabajo en Comas. Exacto. Sale porque el reportero, que ahí está su nombre. Eso fue su fuente. Esa fue su fuente. Hola, te escribí al inbox y el otro todavía, que es Comas, alerta roja, le pone ¿y pa' qué? Todo malcriado. Entonces él dice, me gustaría saber más de lo publicado. Lee tu inbox. Ese es el pantallazo donde él en los comentarios deja y a partir de ahí basan su investigación, que ni siquiera la han terminado de investigar. Raúl Francia, el ex coanimador del programa, porque este sábado con Andrés Conducido, sabemos por Andrés Hurtado Chibolín, quien seguramente tendría que afrontar 18 meses de prisión preventiva, por lo que ya se está conociendo.